¿Qué es el pueblo de Jasmín? Hoy es el pueblo de Naza. Hay que poder ver el pueblo de Jasmín. Aquí es el pueblo de Jasmín. Aquí está el pueblo de Jasmín. Yacet, que después es la Ugalavís. Tiena la pata, Ero García Tobar, y se apita a la vida para el Jari Dayté Ciade y castellano. ¿Qué es la Ugalacha? 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 Soy del pueblo de la zona costa pacífica, parte baja, municipio de López de Micay. Y pertenezco a la lengua originaria que es Ciapede. Por el momento estamos en el fortalecimiento de la lengua propia como cultura, como cosmovisión. Sopla el viento, como sube la marea. Qué linda naturaleza, cuando siembra la semilla de identidad. Sopla el viento, como sube la marea. Qué linda naturaleza, cuando siembra la semilla de identidad. Encuentro lejos de la casa en la universidad, compartiendo conocimientos e interculturalidad. ¡Viva la tarde!